¿El número 13 es de la suerte? A mí me gusta pensar que sí. Se vienen semanas cruciales en fantasy fútbol, en las ligas quedarán entre dos y tres semanas de temporada regular, por lo que esas victorias de los equipos que están buscando uno de sus últimos boletos a playoffs son cruciales. Por eso te voy a compartir algunas opciones que me gustan y otros que será mejor evitar en el Startem Seatem de la semana 13 presentado por Betcris. Comencemos con el Startem con Derek Carr, quien después de terminar como el coreback 23 en la semana 11, se redimió por completo y terminó como el coreback 8 en semana 2. Lanzó para más de 370 yardas por primera vez desde la semana 3 y aunque no lo crean, el coreback de los Raiders es el mejor coreback en yardas por pase en lo que va de la temporada con 3.414. Además, es el coreback 5 en yardas por intento con 8.3. Esta semana enfrentan a Washington, quienes vienen de permitirle a Russell Wilson 19.48 puntos con una ofensiva que lució totalmente disfuncional. Esta defensa es la que más puntos permite a corebacks y Carr deberá ser top 10. Decidí colocar a Alex Mattison para evitar las múltiples dudas que puedan surgir sobre si vale o no la pena alinear. Y esto es muy sencillo, este es el listado de corredores que prefiero por sobre el running back de los Vikings esta semana. Jonathan Taylor, Joe Mixon, Austin Ekeler, Leonard Fournette. Fin de la lista. En 2020 y 2021 suplió a Cook en 4 juegos y en esos promedió 23 acarreos, 108 yardas terrestres, 5.3 targets, 4.8 recepciones, 43 yardas recibidas y 0.75 touch rounds. Esto nos da un promedio de 27.8 toques por juego. Como referencia, el líder en toques en la NFL sigue siendo Derrick Henry con 29.6 por juego. Y además, Mattison en esos juegos promedió 23.9 puntos fantasy por juego. Henry también sigue siendo el running back 1 en esa estadística con 24.2. Como ven, es utilización élite y producción élite. Si no fuera suficiente, enfrenta a los Lions, quienes son el cuarto equipo que más puntos permite a running backs. El novato Jalen Waddle ha generado 6.9 puntos fantasy menos que Jamar Chase y la diferencia en puntos fantasy por juego es de solo 2. Esto pone en contexto la gran temporada que está teniendo el wire receiver novato de los Dolphins. Tiene el talento, se ha convertido en la opción principal por aire y en consecuencia se ha beneficiado del volumen. Es el wire receiver 7 en targets y el wire receiver 5 en recepciones en toda la NFL. Tiene dos juegos consecutivos generando más de 20 puntos fantasy y al menos 15 en 5 de sus últimos 7. De la semana 6 a la 12, es el wire receiver 2 en puntos fantasy totales superado solamente por Cooper Cup y en puntos fantasy por juego, se coloca como el séptimo mejor. No hay manera de dejar en la banca a Jalen Waddle en estos momentos. En su último juego en la semana 11, Zach Ertz terminó como el Titan 1, anotando dos touchdowns y generando 88 yardas recibidas. Su rol en la ofensiva de los Cardinals ha ido en aumento poco a poco. Sus targets en las cuatro últimas semanas son 4, 5, 6, 9 y el porcentaje de rutas recorridas también ha aumentado. Enfrenta a los Bears, quienes en sus últimos tres juegos le han permitido 12.5 puntos a TJ Hawkinson, 15.3 a Mark Andrews y 21.3 a Pat Fraymer. Para el C-Tem comienzo de manera dolorosa con Russell Woods. Pero es evidente que algo sucede en la ofensiva de los Seahawks y no se ve para cuándo o si es que vaya a tener remedio la situación. En tres juegos desde que regresó de su lesión en la semana 10, no ha logrado generar más de 20 puntos fantasy y lo peor es que en esos juegos promedió 11.2 puntos. Trevor Lawrence y Tua Tonga Bailoa promediaron más puntos. Ouch. La defensa de los 49ers tiene cuatro semanas consecutivas sin permitir más de 15 puntos fantasy a corebacks. Llámenme loco, pero si Tyson Hill es nombrado como coreback titular de los Saints, preferiría utilizarlo a él que al coreback de Seattle en estos momentos. Todo indica que los famosos Belly Tricks han vuelto y el ataque terrestre de los Patriots se ha convertido en un comité muy difícil de predecir. En las últimas dos semanas, Damian Harris ha jugado en un 38% de snaps y ha tenido el 44% de los toques totales. El novato Ramondre Stevenson tiene una utilización muy similar. A pesar de haberle permitido más de 50 puntos fantasy a Jonathan Taylor hace algunas semanas, los Bills son el tercer equipo que menos puntos permite a running backs. No es un enfrentamiento favorable. No sé si vayamos a tener que esperar sentados, pero la explosión del novato Rashad Bateman sigue sin llegar. Por diferentes circunstancias, como la ausencia de Lamar Jackson y luego una mala semana para el propio coreback, no ha podido producir más de 7.1 puntos fantasy en dos juegos consecutivos. En estos momentos, Bateman ha perjudicado más a quienes lo han colocado de titular de lo que los ha ayudado. En la semana 12, jugó solo en el 47.3% de snaps, su menor porcentaje en lo que va de la temporada, después de haber estado promediando poco más del 65%. Es claro que Marquise Brown y Marc Andrews seguirán siendo las principales opciones aéreas y serán quienes absorban la mayoría de targets. A Noah Phan se le acabó la magia justo después de haber terminado como Titan 1 en la semana 6. A partir de ese entonces, no ha podido producir más de 11 puntos y solo ha generado más de 10 en una ocasión. En ese lapso se coloca como el Titan 15 en targets y como el Titan 33 en puntos fantasy por juego con solo 6.7. De hecho, su compañero Albert Ogwepunam ha generado una cantidad similar con 6.5 por juego. Los Chiefs son el octavo equipo que más puntos permiten a Titans y ni siquiera en un enfrentamiento favorable es posible confiar en él. No olviden que si quieren saber más sobre nuestros consejos de fantasy vayan a escuchar el podcast Los Fantásticos, el oficial de NFL Fantasy en español. Muchísima suerte en sus enfrentamientos excepto si juegan contra mí.